En el año 21XX todos los Mavericks han sido neutralizados gracias a un científico reploide llamado Dr. Doppler. Usando un neurocomputador ha logrado suprimir cualquier acción anormal en los reploides y ha prevenido el enloquecimiento. Varios de los avanzados reploides se han reunido con su líder y fundado el Doppler Town, una comunidad perfecta, utópica. Con Doppler de líder parece que el mundo entrará a una era dorada. Luego de unos meses... Ok, luego de unos meses, ¿qué pasa? A ver... Los Mavericks, supuestamente neutralizados por el neurocomputador, aparecieron y empezaron a hacer escándalos. En el cuartel general Hunter, todo indicaba que la inteligencia que estaba detrás de la invasión era el Dr. Doppler. Pronto, X y Zero fueron llamados para destruir a los Mavericks invasores y llevar a Doppler a la justicia. Ok, ya entendí. Bueno, la verdad no está nada mal este plot de la historia. Oh wow, y tenemos buenas gráficas de hecho, muy buenas. Cazadores Maverick X y Zero, ¡Adelante! Y aquí es donde entramos nosotros, si no estoy mal, pero... Me parece muy bien el intro, de hecho. Unas horas después, el cuartel de las Casas Mavericks hizo un llamado de emergencia. Están cayendo los madrasos ya. Están cayendo y wow, de todos lados. Este es el cuartel de los Casas Mavericks. Recibimos un ataque de fuerzas de Doppler. Así pues. Todos vuelvan a la base ahora y contraataquen. Oh, qué montón de avispas verdes, no sé qué son esas cosas. Creo que es de los primeros que enfrentamos en el Maaman X o no. Bueno, muy buenas a todos. Espero que se encuentren muy bien y les veo con esta sorpresa. Maaman X3. Ya ponemos el X, el X2. Ahora toca el X3. Creo que es la última entrega de Super Nintendo. Así que cómo no iba a hacerle un gameplay a este juego. Y creo que se va a volver a comenzar la historia. En un momento luego. Ah, no. Ok. Escribimos esto. Eh... Sí. Aquí tenemos todo esto. Vamos a comenzar directamente. Y sí, espero que pues a varios les guste esto. Porque realmente jamás he jugado... Bueno, en Maaman X. El primero, el segundo que están ahí en el canal. El tercero jamás lo he jugado. No sé nada, absolutamente nada. Esta canción se me hace conocida, de hecho. Porque de... Oh, wow. Esta es la canción de Zero, ¿verdad? No sé. Bueno, no sé, pero... Hubo un juego que se llama Project Cross Zone. No lo tengo ni idea. Pero la cosa es que aparece en Maaman y Zero. Y tiene este tema. Es un temazo, la verdad. Pero bueno, aquí lo tenemos. Dice Zero. X, derrotaré al enemigo acá afuera. Claro, se van a separar como siempre. Adelante, te ataque desde adentro. Y nos vamos a atacar de adentro. En algún momento me gustaría poder utilizar Zero. Vamos a ver qué mejor. Tenemos que tener las botas ya. Ajá. Tenemos un cargador. Quiero ver hasta dónde. Wow, el disparo cargado está bastante HD en este juego. Vean qué chulo está. Ok. Vamos adelante. Ay, ay, ay. Lo siento. Tú disparaste primero. Que buen soundtrack. Como me gusta el soundtrack de estos juegos, por cierto. Siento que el primero tuve... Tuve, verdad. Tuvo un genial soundtrack. El segundo no estuvo nada mal. Pero no le puedo ganar al primero, lamentablemente. Pero es que eso suele pasar, la verdad, con los juegos. Es difícil ganarle a la primera. O sea, la secuela... Uy, 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 uy. Que sea mejor que el primer juego es un poco difícil a veces. Así que hay que darle un poco de también oportunidad. Ok, vamos a solo avanzar. Y creo que será lo tradicional. Entonces, de una vez estoy prácticamente diciéndoles qué va a pasar en este gameplay. Vamos a enfrentar a todos los jefes sin utilizar sus debilidades. Que de todos modos no sé cuáles son. Oh, uff, perdón. Él era... Alguien. Ay, demonios con él. Ni siquiera me di cuenta de que dijo antes de eso. Mac. Ok, Mac se ama. Eres tan confiado, X. Soy miembro del armador... Del arma. De la armada Doppler. Ok, Doppler. Ese Doppler se está volviendo joya ahora. Serás una buena adición a nuestras fuerzas. Cuando veas el real destino de la raza Reploide. Bueno, siguen hablando de esto. Y esto viene a echarme la mano, creo yo. No, me capturó. Mmm, ok. Captura, amigaman. Captura, amigaman, X. Y entonces ahora... Oh, sí. Oh, sí. Ok. Esto está... Ay, demonios. Lo siento. ¿Qué pasó? Oh, wow. ¿Puedo cargar el disparo así? Cero tiene ya el disparo cargado doble, ¿verdad? Porque, pues, por la forma en la que la animación tenía esto... Oh, my God. No puedo hacer... Ah, vamos a ver qué más tiene. Tiene solo el kick booster. Que me deje jugar con cero. Es prácticamente lo que estaba pidiendo al principio. Gosh. Estoy tan feliz de haber comenzado este juego. Aquí vamos a solo saltar. Me encantan, de hecho, los gráficos de este juego. Para hacer el Super Nintendo se ve bastante bien. Ey, hasta... ¿Por qué estoy verde? Cargó... ¿Hasta qué nivel carga? Ey, ey, ey. ¿Cómo hice eso? ¿Cómo hice eso? Quiero aprender a usar la espada si es que se puede. Wow, tienen cuatro niveles de carga. Oh, interesante. El tercero es el espacio. Eso está genial. Si me deje usar a cero, lo siento, pero voy a tener que usar a cero. ¿Demonios con estas cosas? Vamos, que es que es demasiado épico como para no usarlo. Por primera vez. No. Ok, vamos a liberar a X primero. Mac, ¿verdad? Ey, ey, ey. No me dijiste nada. Ah, Tandammero. Va. ¿Cómo se supone que voy a quitarme eso? Ok, no. Cero le partió todo el... Es demasiado fácil. Vamos a solo dispararle a esto. Ahí está. Uh. No me esperaba este rush. Ok. ¿Estás bien, X? Me amán. Dice... Estoy bien, gracias. Voy a rescatarle, güey. A este a mi mamá le falta su traje. Revisaré de nuevo al cuartel general. Mantente atento, X. No sé qué diferencia, la verdad. Ok. Bueno, vamos con X. Que X también me agradan. O sea, entre los dos lo que siento es que X es un poquito más ágil. En este momento, realmente. Ok, otro jefe. Dos jefes en una sola pantalla. Qué buena introducción de juego, la verdad. Ok. Qué tiene para su... Oh my God. Está todo rojo al fondo. Este es el que aparecía en la historia. Ay, Dios mío. Ocupa demasiado. Tipo... Ok. Sólo vamos a lijarnos de esos brazos. No. No olviden. Lo tienen bastante alcance. Vamos a movernos con él. Quizás así. Oh, ¿qué estás haciendo? Ey, ey, ey. Yo quise saltar ahí. Ok. Interesante. Está pegándole solo el suelo. Así que debería ser pan comido para nosotros. Y ya está el primer jefe. El primer jefe siempre es así. Siempre es así. Siempre es así. Por experiencia, mi mamá. Ay, qué buen intro. Qué buen intro tiene ese juego. El tercero es este, pues. Me gustó. A ver. Conversación. Terminamos con todos los enemigos. Los enemigos que había. Y ahora revisar el cuartel. Llámame si me necesitas. Nos vemos X. Bueno. Ok. Perfecto. Realmente X con su armadura también es bastante OP. Así que. Tenemos password. Vamos a solo seguir. Realmente. La experiencia me ha enseñado de que, pues. Después de esto viene un jefe. Este jefe lo puedo repetir. Y, wow. Se ven mucho más. Como H. El juego se ve. Se nota que tiene las gráficas mejoradas. No sé por qué me suenan tanto estos jefes. Los miro. Y es como que si algunos. Como por ejemplo este. Lo reconociera algún lado. Y este también. Bueno. Ok. De cualquier manera. Vamos a ir con uno random. Si quieren sugerirme un jefe. Ojo. Si quieren sugerirme un jefe. Júganlo en comentarios. Y voy por él. Porque igual. Solo estaré disparando con el booster. Vamos a ir con el que está aquí. Primero a la izquierda. Esperamos no sea. Así como le has pasado. Uno de los peores. Con los que se comenzó. Doppler. Ok. Doppler. Oh. Eso es una mejor. Um. Blast Hornet. Ok. Pues. Entonces tenemos este doctor Doppler. Que. Todavía no han habido señales de sigma. En ningún lado. Pero tiene que haber. Vamos. Tiene que ser el doctor más de algo. Tiene que ver con él. Jaja. Toma. Ok. También todas las mejoras que pueda conseguir. Las voy a conseguir. Ah. Estás. Si. No. No ibas a ganar. Aquí vamos a subir. Si fuera un poquito más rápido esto. Digo yo. Ufa. Ahorita. Ah. Demonios. Jaja. Me logró cuidar. Ok. Ya estamos. Wow. Que atrevido. Solo. ¿Verdad? Ok. Pasemos. Tu. 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 El como. Demonios. Ja. Me da miedo esta caída. Ay. Ok. Solo avancemos. Espero. No haya nada ahí arriba. No. No se ve como que hay algo. Ok. ¿Saben qué? Voy a revisar de todos modos. Cualquier cosa. No. Ya no puedo subir de todos modos. Ay. 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 Espinas. Ah. Quería ya. Wow. Qué gran caída más troll hay ahí. Jajaja. Ok. Ahí se me va una vida. Regresemos al punto en el que nos quedamos. Ay. Ok. No queremos que nos peguen. Jaja. Digo y hago al mismo tiempo. Ay. No. No. Solo quiero pasar a este lado. Ok. Avancemos aquí. Y qué caída más troll esa. Jajaja. ¿Cómo me le voy a bailar? Con permiso. Ok. ¿De veras llegamos al jefe? No. Este tiene que ser un mini jefe. Tiene que ser un mini jefe. Ajá. No. No me puedo mover. En el momento que me pueda mover. Se van a dar cuenta. Estoy solo presionando hacia adelante. Tenemos estas cosas otra vez. Ay. Demonios cortivo. Uy, uy, uy. Está. ¿Saltan el mismo tiempo que salto yo? Porque me está adivinando todo. Eh. Ojo. Esto va a escalar, ¿verdad? Sí. Lo sabía. Bueno. No se ve nada bien para mí. Vamos a spamarle. No. 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 Jajaja. Ok. Vamos a intentar eso otra vez. Vamos a spamarle. Creo que hacemos más daño así. Oh. Ah. Demonios. Pasamos del otro lado. Vamos, vamos, vamos. Ok. Los logramos sacar. Dame algo de vida. Te lo agradecería muchísimo. Eso es algo... Codicioso con lo que da, ¿verdad? Bueno. Ah. Subimos. Supongo. Uy. Que estos tipos me pueden matar. Si no me pongo las pilas. Para spawnear este. Necesito que me des vida. Por favor. Y este tipo no me quiere dar nada de vida. Quizás de este lado hay algo. Vamos a ver. Vale la pena. Ok. No hay nada. Bueno. Pero ahora sí. Por lo menos ya podemos avanzar si da la pena. Uy. Vale que spameé. Wow. Wow. Que jumpscares. Ese sí lo vi. Sabía que iba a haber uno ahí. Nadie me quiere dar nada. Ah. Vamos muchachos. No sean así. Sean poquitos. Un poquititos. Ajá. Ok. ¿Qué tenemos por aquí? Ah. Uy, uy, uy. Excelente. Uy. Está ahí eso. Ah. Sí. Eso. Tal vez se puede romper. Tal vez se puede romper. Tal vez se puede romperse. Mira. Es que pues. O sea. Está rebotando las balas. Así que mal de algo sí lo atraviesa. ¿Otro jefe? ¿Es en serio? Ah. ¿Carros? No. ¿Qué estás haciendo? Cosas. Ok. Creo que tenemos que avanzar. O tal vez no. Vamos a ver qué pasa si. Dijemos que ponga esto. ¿Sí? ¿Esto me hace daño? No. Sí. Me hace daño. Ok. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás...? ¡Ey! No es cool. No es nada cool. No es nada cool. Bien. Eso. Dale. Dale. Ponerlas. De hecho. Deme un poquito de vida. Se nota que estas cajas están para eso. Ah. Ok. Eventualmente se acabaron. ¿Qué? ¿Qué jefe más extraño este? Pues un mini jefe más extraño. Bueno. Yo siento que ahorita ya viene. Exacto. El mero jefe. Aquí no puedo subir de ninguna manera. ¿Verdad? Ja. Para nada. Ok. Bueno averiguamos. ¿De qué está hecho este tipo? Oh. Tal vez no. Gosh. Otro mini jefe. No. No me tiren otra de esas cosas. Por favor. Que sería horrible si lo hacen. Ah. Ok. Olvídenlo. No había nada ahí. ¿Qué pantalla más extraña? Tal vez es como en el juego anterior. De que pues hay pantallas. Que son solo para Maverick. Como los cazadores. Hey. Y esto. Ok. Uy. Es que por qué ponen espinas así. Tengo que bajar con cuidado. Porque ahora sé que hay caídas. Trampa. Y cosas así. No tengo mucha vida para estar pues. Lidiando con eso. Ahorita ahí mi instamba de pegar. A un vano. Un vano. Qué troll. Qué troll están esos cubos. Qué va a seguir. Qué va a seguir. Estajada. Va a seguir. Estajeándose. Una de estas. Estajeándose. O sea. Poniéndose una encima de otra. Perdón. Si a veces digo palabras en inglés. Solo. Se me viene a veces. Y pues no puedo evitarla. Ok. Llevamos el jefe. Esta pantalla no está nada fácil. La verdad. Repetirla toda. Está un poquito difícil. Y creo que no tengo ni una vida. Así que voy a ponerle ganas a esto. Ok. Más. Más cuidado que daño. Ok. Tenemos al abejorro este. Uff. Ya nos muestro lo que tiene. No. Uy, 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 uy. Quieto. Ay. Qué spam. Qué spam. Uff. Eso duele. Solo no tenemos que dejar pegar por eso. Porque está bastante doloroso. Sería ideal venir con dos. Bueno. Con los tres días aquí. Y después entrar con el jefe. Este jefe. Por lo menos al principio no está mal. Solo ese hijo. Hace demasiado daño. Demasiado daño. Así que. No tengo que dejar que me toque. Uff. Es que. Es pero un bandido. Uy, uy, uy. No. Tipo. Tranquilo. Eso es un poquito injusto. Sabes. No. No. Yo hice un. Yo hice un. ¿Cómo se llama esto? Dash. Pero no lo quise agalar. Ah, demonios. Contigo. Ey, ey. Fuera, 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 fuera. Eso fue una. Bullshit. I call it. Bullshit. No. Estas abejas no me pueden tocar. Si no me siguen pegando hasta que. Y no sé cómo echármelas. Gosh, ok. Bueno. Ya llegamos al jefe. Por tercera vez. La verdad. Esta vez mucho mejor. Tenemos toda la vida. Todas las vidas. Así que tenemos tres intentos sólidos. Para ver si lo podemos derrotar. Que realmente está un poco más difícil. De lo que planeaba que estuviera. Aunque claro. Los jefes de mi mamá siempre tienen. Su dificultad. La absurda. Pero eso es lo. Se siente hasta como. Que deberían de darte un trofeo. Cuando ganas uno de estos juegos. Eso no. Valió mucho la pena. Uy. Ah. Fallé ese disparo. Que solo tengo que cuidarme de esas abejas. Ufa. Ya le estoy adquiriendo el truco. Epa. Sabía que iba a tirarse para allá. Con este tipo las esquinas de arriba no son muy seguras. Eso es nuevo. Eso es nuevo. Eso es nuevo. What? 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 Que? Feo su modo la verdad. Eso de que se pongan a dar vueltas abajo. Es tan problemático. Tenemos esta de aquí. Uh. Que cerca estuvo eso. Vamos amigo. No puedes darte ahorita por vencido. yo cuestiono mucho de lo que me ha tocado ahí a su cuerpo no veo posible que me ha tocado ahí mejor sin opciones ahí es jodido que es hora de cambiar de jefe la verdad voy a cambiar de jefe vamos por este tipo una pantalla de hielo no me cae nada mal pero si este jefe anterior estuvo hasta muy asqueroso la verdad ups me salte la intro del tipo la costumbre con la anterior estuvo así que el soundtrack de este juego no está mal no está mal me fui demasiado acelerado ahí uy uy las físicas del hielo en este juego están un poquito cuestionables miren esto jaja sabía que me va a tirar así que tiene algo aquí para mí si no sé cómo en esas plataformas en las que te da una mejora y dice un x abajo pero supongo que no ok es en serio wow la física del hielo en este juego si está sí sí se tomaron en serio hacer los resbaladizos miren esto qué demonios que estorban esas cosas van a matar porque es que le estoy yendo de frente por el hielo y tal vez aquí a un enemigo cuando es un poquito más generosos con la vida sería muy cool que me dejen algo para mi salud respondió hasta escuchaste que estamos de regreso en sus cosas tenemos a este porque estamos totalmente regreso porque en esta ocasión es el nivel en que está un poquito raro hay ahí hay en medio de dos esto estaría genial para pues un subtanque eso lo digo pensé por un momento de que no iba a poder bajar ok el jefe todas las pantallas ahora tendrán un mini jefe estoy seguro ok no quizás no que olvidenlo no esto debe ser como para tanto desde como era antes los maverick los hunter x perdón pues así han de haber algunos aquí hoy hoy no puedo el hielo ya no te deja subir ok apuntado aunque tener cuidado donde me muevo entonces esto se llame algo ahora ahorita si siento con corazón me caería también a demonios revisión a esta ah que estás haciendo ok magnetismo me parece me parece ay 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 es que esta cosa aquí no hay nada ajá 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 no hay nada ok quizás hay algo pero simplemente no ahorita ya 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 me empiezo a dar cuenta de cómo esconden las cosas de mi mamá después de los anteriores están buscando todos los corazones y etcétera te deja como que hubo un mensajito eso y vamos a un energizán no sabes cuánto te deseo a quizás el demonio si hubiese tan solo hubiese una como hoy que joder en serio una no hay no hay posibilidad espero de lo más aquí está no va a poder llegar aquí no no lo veo pasar no no lo va a pasar esto me va a elevar verdad joder voy a llegar así imagínense que llega hasta ahí así no no puedo que ojo que gran sorpresa ufa hoy es exacto no me agrada este qué demonios con este hielo en serio tengo que decir que el hielo no funciona así a dónde voy jajaja lo voy a pasar en cámara aleta frente a mis ojos más más que sólo hay una vida ahí puedo de hecho hacer esto e intentar agarrarla e intentar y magnetismo cosas estas la verdad no están difíciles los dos balas se mueren al parecer nada del otro mundo mucho mejor dos veces me voy tragando el cañón de ese tipo jajaja arriba 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 que ahora sí vamos a lo que vamos sí ni modo ese tanque se puede haber agarrado de otra manera pero no tengo poderes ahorita así que para que me molesto por lo menos ya sé dónde está uno vamos a seguir adelante este tipo se me había olvidado ah una vida tengo que decir algo los drops en este juego son un poquito menos generosos que los anteriores ay sentía que iba a llegar sentía que estuve a punto de llegar y no se pudo no me digan que viene jefe ay 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 si no me interesa venir con esta vía ah ay no mejor tal vez sí tal vez sí me interesa sólo me está no quiero tener que reiniciar toda la pantalla por un tipo de esos ok aquí está nuestro jefe y la verdad la pantalla no está mal o sea está extraño pero no está tan ahí eso demasiado grande para ay no 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 se ve nada bien para mí aquí tipo qué qué estás haciendo no que no me prestes atención sólo me voy a alejar lo más posible de ti me parece extraño que no tenga nieve esto vamos va a sacarse un truco de la manga ahí qué buen freno hermano me pegó jajaja qué buen qué buen quiebra me pegó ahí creo que esta va a ser la estrategia daño por pocos pero continuo ja qué buen freno hermano uy qué trabada me pegaste ay 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 cuando haga eso tienes un pulso del demonio tengo que admitirlo oh gosh eso estuvo tan cerca pásale encima ok está vencible está vencible vamos por este toro vamos por este toro quiero intentar llegar hasta allá hola hola ok llegué de alguna manera logré llegar acá por favor deme qué tienes para nosotros doctor el doctor light dice entra aquí x toma estas súper botas harán que tengan mejor movilidad aérea por aparrete de derecha a izquierda o al moverte hacia arriba guau en el aire es en serio eso está un poquito bro que no creen bueno tengo que entrar ok quiero ver ajá claro uuuh interesante ok en pocas palabras tenemos algo como un doble salto miren cómo se mueve después de eso solo lo puedo usar una vez eso sí si no si estaría un poquito pasado de lanzas venga pues venga vamos a probarlo es que qué mundo de diferencia en serio no puedo hacerle no puedo pasarle encima ya apuntado ey 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 bueno pues bueno con esos tus ja pero es que esto poderlo esquivar así no saben lo bien que me sienta uuuh este tipo sos pero especial verdad que gran predict en serio tengo que darte la verdad bastantes créditos por eso uuuh uuuh estuve tan cerca esquivarlo ok pero si se hizo mucho más fácil la batalla ahora que vamos a guardarlo para cuando lo necesite de verdad pfff eso no era lo que quería hacer uuuh jajajaja perdón por ese grito pero es que se vino con todo este tipo hay demonios contigo vamos salta mi amada no ok no se porque no quiso presionar no quiso presionar no quiso agarrar el botón joder esa era mi oportunidad y la desperdicié de hecho con esto puedo llegar al ok es hora de regresar si no se como no se me había ocurrido eso no era lo que quería hacer ok si en efecto puedo llegar ahí que solo tengo que hacerle bien el timing y tenemos señoras y señores nuestro primer subtanque también bueno esta vez si vengo con intenciones de ganar el jefe bueno las veces anteriores también lo sé solo que me he puesto a hacer muchas torpesas como esas gosh el tipo tiene un break increíble para lanzar esas cosas jajaja que si no topa ahí mejor me empiezo a mover uuuh dios mio que potencial a esa cosa oh ok este es como mi tal vez no me intento por ahí por el estilo wow este juego no se si yo soy el que ya estaba un poco oxidado o los jefes están más difíciles no 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 tengo idea pero se siente algo así la verdad se siente algo así me esquipe a todos los intentos porque para que para que los pongo a ver todo eso que cuando choca tengo chance de darle dos golpes cuando no choca tengo que estar listo ahí por ejemplo ya le desarrollaste una estrategia al tipo ah dios mio ay 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 no se como logra hacer eso bien tengo que evitar jugármela así vamos mi amada ah jaja ah jaja créame no vale la pena que te pegue cuando esta en su carrera duele bastante uy 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 corre 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 ah ok me da chance si todavía es hora de que te nos largues de aquí mucho fue lo que te estuve aguantando y miren ese rayo por cierto ok wow wow como en el décimo intento wow en serio que cosas si no hubiera sido por estas botas creo que hubiera sido un poquito mas creo que hubiera sido un poquito mas el jefe anterior lo sentía un poquito pasado también oye este juego esta en mi opinión un poquito mas difícil que los anteriores pero salio de alguna manera este toro te lo digo porque llevo un buen poco grabando y esos tráficos están excelentes en serio bueno el traje no mucho me gustan los colores como lo pusieron ahí si mi morado hubiera estado tal vez un poquito mas oscuro quizás pero el fondo esta muy genial por favor vamos a guardar este password bueno aquí tienen pues bienvenidos de regreso a una nueva saga de me llaman x en este caso me llaman x3 espero les haya gustado espero les haya gustado esta pequeña sorpresa que tuve aquí pues guardada para ustedes y a todos los que son nuevos en el canal pues bienvenidos los invito a suscribirse vamos a estar siguiendo esta serie hasta el final y pues no tengo nada mas que decir bueno comentarios la verdad sobre este juego para comenzar si lo siento mas difícil que los anteriores es otro que esta bien me gusta mucho la mejor gráfica que tiene y eso de empezar jugando con cero la verdad me estalló la mente estuvo muy bueno los jefes wow ok bueno les mando un poderoso y fuerte boost de energía y les deseo un excelente día y nos vemos en el siguiente video hasta pronto adios